hola youtube estoy haciendo otro vídeo de geometry dash world y esta vez no estoy con mi amigo george decía muy mal ahora estoy ahora estoy en este embers voy a hacerlo yo no es un esposo jenaz jenaz yo no ¡Oh wow! ¡Solo de los amigos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, c'mon! ¡I'm making another video! Ya regresé mi amigo, George está aquí. ¿Quieres probar? ¿Te has probado? ¡Y! Ya. Ambrose. Yo, I got a mini pekka. Yeah. And a wooden chest. In 8 seconds, you will be attacked. How is this onissa? I got a mini pekka? Yeah. A wooden chest. Yo, I got like the best knife ever. I got a Valkyrie. I got a oikea! en un chest no es 3 3 3 yo ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 My palms are sweaty los rejeron. ¡Suscríbete! ¡Estoyность col식isterial! ¡ilo me va a jar, ¡sunchiado! ¡oh! ya bueno ya te ya tu me voces Here come check you want to be hmmmm ya called uuuh you're just fine ya hah duuut until number one this size 11 I can't look at 11 It does not do this the свет on the camera ya, cuz we took an air so from this WAIT ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, I'm clean now. ¿Dónde está la Dash Lance? Ok Youtube, ya voy a probar el video y ya casi se acaba el tiempo para The Silver One. Y ya voy a, ya voy a tener que ir de todas maneras al video, ya casi se acaba, como falta como 2 minutos mas por el tiempo miren, 52, 53, hasta el 13, hasta que golpea el 13. Ok, adios Youtube, bye.